Bueno, si es hoy te voy a mostrar cómo dividir pantalla en Realme 12x. Para eso abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, mensajes. Luego pulsamos esta tecla, es la tecla que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos los tres puntos aquí arriba a la derecha. Pulsamos luego pantalla dividida, abrimos otra aplicación, por ejemplo, no, ajustes no funciona, entonces, bueno, Chrome, por ejemplo, y ya está. Ya podemos usar ambas aplicaciones a la vez. Si quieres salir del modo pantalla dividida, hay que mantener presionados los tres puntos en el centro y deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tienes un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.